pues mira yo quiero crecer tener varios artistas ya yo tengo por lo menos tengo ya mi oficina, ya estoy bien estructurado, ya tengo mi gente que trabajan para mis proyectos ya tengo mi casa con mis estudios ya tengo Casa Salda, Carrosaldo pero quiero crecer la compañía, tener artistas nuevos y crecer y ayudarlo en lo que yo, ¿me entiendes? en lo que ya yo he aprendido y tienes a alguien en mente, como tú dices no, como que es tu inspiración, que tú dices, tú sabes que yo quiero hacer en lo de empresario como esta persona oye JC, JC muy duro, muy duro tuve la oportunidad de compartir con él tuve la oportunidad de ver su estructura y está a otro nivel está a otro nivel yo creo que ahí hay que jalar hay que darle duro pero vamos pensamos chambaquitos nuevos que le meten que tú dices si yo hubiera salido este, este, este hubieran estado en Y Entertainment me sé a M3 por lo menos que tú dices tú sabes que este yo lo cogería para Y Entertainment si tuviera pero artista de dúo como dúo no, 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 no de los nuevos chambaquitos nuevos no dúo no dúo este que están sonando chambaquitos que están sonando que te gustan a ti tú dices diablo a mí me llama mucho la atención los que chantean no tanto los que los que corean porque como yo soy cantante pero como que como que pues me gusta lo diferente lo opuesto me gusta Omi de Oro ¿verdad? Uh, uh, uh Omi de Oro me gusta mucho creo que tiene 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 power para darle tiene un liriqueo está muy fresh voy a estar coger a las 8 ahora ya tenemos otra cosa que hablar yo y Omi de Oro que que bueno y Anderzelo acaba de dar aquí a Omi de Oro que está bien duro el chambaquito que bueno y me gustaría hacer algo con él así que lo planchamos rápido y ya ya hablo ya papi ya a las 8 ya tú sabes que esto es un tema para hablar con Omi de Oro que duro dale activa escrícate eso escrícate eso ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál otro? me gustó eso me gustó esa este a ver quitando a Bad Bunny ¿verdad? a los que están en el juego vamos a quitar a Bad Bunny vamos a quitar a Osuna vamos a quitar hay un chambaquito también que me gusta que lo tiene Javish también Oswald el nombre se me se me de esto ahora mismo pero estaba estaba Quitar Mane y eso sí Oswald Oswald para ti te gustan los que rapean a fuego eso esos son los que me corren que duro y algo eso serio